Música Habitantes del municipio de Nuevo Ideal hablaron sobre el impacto que han tenido las bajas temperaturas en sus domicilios. Algunos utilizan anafres para disminuir el frío al interior de sus viviendas. Otros esperan que las autoridades envíen por lo menos una cobija, pues aseguran que hasta el momento no han visitado comunidades como Guatibapé. No, pues ha habido mucho frío, mucha gripe, incluso yo todo diciembre estuve mala de los bronquios. Este, tuvo muy fuerte hoy. Y aparte, pues que yo vivo en la orilla, ¿verdad? No me cubre nada el frío. No, ningún apoyo. Para acá no, yo no sé si acá para este lado han dado algo, pero para acá no puede preguntar aquí a mis vecinas si no han dado nada. Pues ha estado muy intenso el frío, temperaturas hasta bajo cero, lo cual ha ocasionado pues enfermedades. Lo más común, las gripas, los catarros. Pues tenemos por acá adentro una estufa de leña, que es la que hemos estado empleando para combatir un poco el frío. Pues ahorita no nos han ayudado con nada. De hecho, ni para en diciembre les trajeron ni una guinaldo, nada les trajeron a los niños. Así es, y lo que más te necesita, ¿qué es ahorita? Pues cobijas, para cobijarse uno. Para Análisis Político, César Gaitán Gallegos.